En Uruapa, en Michoacán, dos muertos dejó como saldo un accidente registrado la tarde de este miércoles en la autopista Siglo XXI sobre el tramo Cuatro Caminos, Las Cañas. El accidente se registró alrededor de las 18.30 horas en el kilómetro 173, el lugar donde se impactaron de frente un vehículo Audi rojo y un tracto camión internacional blanco, propiedad de una empresa de materiales para la construcción. Le cuento que como resultado del percance murieron los ocupantes del vehículo compacto. El personal de rescate y salvamento colaboró con equipo hidráulico para liberar a las víctimas.